La campaña Mejora la Suerte de Obras. Seguimos nosotros con la información y recibimos aquí en nuestros estudios a la diputada nacional, Daniela Castro. ¿Cómo le va, Daniela? ¿Cómo anda? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda esa Cámara de Diputados de la Nación? En este año que viene complicado también. Sí, muy complicado económicamente. La verdad que el día miércoles tuvimos sesión ordinaria. Finalmente el gobierno quiso acceder a que la Cámara tuviese sesión ordinaria. Eso tuvo de positivo poder incorporar sobre tablas un proyecto para San Juan, que finalmente logramos media sanción. Estamos muy contentos porque logramos los dos tercios para que se incorpore el tema a la sesión y luego logramos la aprobación, que es que San Juan pueda ser capital nacional del turismo astronómico. Todos sabemos el importante fenómeno que habrá el 2 de julio, que puede llegar a repetirse dentro de 300 años más. Exacto. Así es que bueno. Y después, bueno, los temas sustantivos, por supuesto, preocupantes. Algunas tensiones de la ya tan famosa colega Carrió, ¿no? La verdad que es vergonzosa su actitud, vergonzoso su comportamiento. Bueno, todo eso ha pasado el día miércoles en 11 horas de sesión. De sesión. La verdad que 11 horas es un montón de cosas que se han hablado allí. Vamos a lo que usted nos plantea, esta posibilidad de que San Juan sea capital nacional del turismo astronómico, ¿no? ¿Qué beneficios le traería a la provincia a lograr esto? Bueno, este tipo de leyes que tienen que ver con declarar capital a un lugar o las leyes que instituyen un día o que destacan una actividad, son leyes que muchas veces son de las leyes criticadas. Dicen, mirá a los legisladores, a los que se dedican. Pero en realidad, este tipo de leyes sirven para, como en este caso, promocionar una actividad. En este caso es promocionar el turismo astronómico en la provincia de San Juan, que ya se viene realizando por la calidad de nuestros cielos, por la calidad de nuestros científicos y por esa capacidad también que en los observatorios quienes trabajan, los investigadores, los científicos y todo el personal tiene para traducir esos conocimientos tan complejos, ¿no? Astronomía, pensemos en matemática, pensemos en física, pensemos en un montón de cosas. Se ve como muy lejano. No, yo vengo de las ciencias sociales, las matemáticas nunca me gustó. Salvo estadística. Pero que puedan todos esos conocimientos ser accesibles a cualquier ciudadano. Pensemos que nuestros observatorios son visitados por niños, niñas. Entonces, esto es muy importante. Este proyecto de ley ha sido muy impulsado por todas las autoridades y docentes, investigadores, como te decía recién, de las facultades de ciencias exactas, físicas y naturales. Yo he tenido contacto permanente con su decano y con su vice decano, que viene del área de astronomía, justamente. Y hace tiempo estaba presentado, también hubo una iniciativa de mi colega Florencia Peñalosa. Y bueno, finalmente el día miércoles se pudo tratar, se pudo aprobar. Y en el día de ayer mismo, ya me comuniqué con los senadores, estuve puntualmente hablando con Cristina López de Abarca, para que, ni bien se ha girado el proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado, bueno, ellos puedan también trabajar para que este año San Juan, por ley, sea capital del turismo astronómico. Bien, la verdad que salió con mucha energía el proyecto, ¿no? Sí, y bueno, yo había estado además el fin de semana pasado justamente en el observatorio, es un lugar que en la medida de las posibilidades trato de visitar, porque además el cielo cambia, no es lo mismo todos los cuerpos del cielo que se pueden observar en el verano, que en el otoño, que en el invierno. También nosotros habíamos hecho una visita institucional cuando vino el embajador de China, recuerden que allí hay un proyecto muy importante, que es el radiotelescopio CART, que ya se terminó una parte de las obras, ahora se va a licitar la obra de la base, y el radiotelescopio que está construido y embalado en China, esperando que, bueno, San Juan termine esas obras para ya poder traerlo y ensamblarlo, instalarlo. Cosa que es de mucha relevancia, en el día de ayer también tuvimos una reunión con el nuevo embajador de China en Argentina, junto al diputado Gioja, y entre las principales cosas que pudimos charlar con el embajador, estaba presente este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que tiene la Universidad Nacional de San Juan, un convenio y una ley que tiene la provincia de San Juan, y el NAOC que es por la parte china. Bien, o sea que estamos muy encaminados en todo este proceso. Muy encaminados, es un potencial de San Juan, y creo que esto se lo tenemos que dar a conocer a todos los sanjuaninos y sanjuaninas, instarlos a que puedan visitar los observatorios, no hace falta ir a Barreal, también pueden ir a San Martín, también pueden ir a Chimbas, y allí hay también importantes cosas para hacer y para observar. ¿Esto también posibilitaría la intención o acortaría un poco los plazos si el gobierno provincial quiere acceder por allí a algunos fondos, algún programa internacional que le permita potenciar este turismo en San Juan? Bueno, yo creo que teniendo la ley y diciendo este es el lugar típico, característico, esta es la capital del turismo astronómico, eso permite que la provincia se destaque, y ese es un argumento creo que muy sólido para cualquier gestión que la provincia va a estar. He estado en contacto también con la ministra de Turismo, siempre trabajamos junto a la ministra, así es que creo que San Juan tiene mucho potencial. Mirá, por año aproximadamente los observatorios todos son visitados por 15.000, 18.000 personas de distintas edades y de distintos lugares, cada año vienen decenas de investigadores y de científicos a hacer estudios en nuestra provincia, vienen de los más variados países, la universidad tiene proyectos con China, con Rusia, con Estados Unidos, con un montón de países y desde hace muchos, muchos años. Claro, pensaba yo, como por ahí, escuchándote hablar, Daniela, las ideas por ahí de los proyectos son variables, cuando uno, por ejemplo, aquí se está buscando potenciar el turismo, basándose también en el gran trabajo que ha hecho la universidad en estas áreas, y por el otro lado hay un gobierno nacional que la universidad la está desfinanciando, y en este trabajo que, digamos, mancomunado puede ser, digamos, un gran avance para San Juan y hasta para la universidad también. Y bueno, es que tiene que ver con las prioridades y con los proyectos políticos, ¿no? Mientras nosotros decidimos priorizar las geografías, las ventajas, los potenciales que tiene nuestra provincia, mientras nosotros decidimos apostar a la universidad y acompañarla en todos sus proyectos, mientras nosotros decidimos y decimos que el trabajo es importante y en la provincia las obras no se detienen, bueno, de un gobierno nacional que ha puesto a las finanzas, que gobierna para tres o cuatro ricos de la Argentina, que no le está transfiriendo los fondos a las universidades, las universidades se están sosteniendo con lo que tenían, o con otros ingresos que suelen también tener, producto de actividades que llevan adelante con distintas instituciones. La verdad que es un clima muy crítico el de la economía argentina. El presidente no ha querido escuchar a la oposición, no ha querido escuchar al pueblo argentino. Nosotros venimos diciendo que este rumbo económico nos iba a llevar donde efectivamente nos ha llevado. Ayer el riesgo país ha estado en mil puntos, el dólar muy cerca de los 50, el euro alcanzó los 50. en nuestro país, hace rato los alcanzó. Entonces, bueno, la situación es muy crítica y lejos el presidente de escuchar y de tomar medidas y de repensar, ratifica su gabinete, ratifica su candidatura, ratifica el rumbo. Yo recuerdo muy bien, creo que lo comenté en una de las entrevistas que ustedes me hicieron, una de las sesiones de informativas del jefe de gabinete, después de los resultados electorales de 2017, el gobierno los entendió como un triunfo, como un triunfo más. Entonces, en San Juan, por supuesto, no ganaron, no hubo ningún acompañamiento a las medidas de Macri, lo dijimos todo el tiempo, y los sanjuaninos lo comprendieron así, y por eso nos respaldaron a nosotros y no a ellos en la elección de 2017. Pero la verdad es que el gobierno sintió que ese fue un empujón para seguir haciendo lo mismo, y lo mismo era perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, vemos la caída del consumo, y vemos además la preocupación en la calle. Sí. Vos ves en las paradas acá, en la parada del colectivo, la cara de angustia de padres, de madres que no saben cómo van a hacer para pagar el colectivo, que no saben qué les van a dar de almorzar a sus niños, a sus niñas. Además, digo, el que tiene trabajo con la preocupación de llegar todos los días al trabajo y decir, capaz que hoy me despiden a mí. Entonces, esta es la situación de la Argentina. Y además después, justificaciones insólitas, ¿no? Se pasaron tres años echándonos la culpa a nosotros que éramos el gobierno anterior, y ahora empiezan a echar la culpa de que podemos ser el gobierno posterior por eso estas preocupaciones. La verdad que, mira, es insólito, es insólito realmente las justificaciones que el gobierno da. El gobierno lo que tiene que hacer es cambiar su rumbo económico, que ya a esta altura, faltando tan pocos meses para que se vayan, difícilmente se pueda torcer esa rueda de endeudamiento, de hacer lo que el Fondo Monetario les dice, de reactivar la producción. Tenemos más del 50% de la capacidad industrial instalada parada. Parada, claro. Porque no hay ventas o porque también el costo de energía y otros costos es altísimo. No se puede reactivar. Daniela, ¿y cómo evaluaron ustedes las medidas que anunció el gobierno semanas atrás para paliar esto y que muchos lo vieron con esta mirada de la urna en la cabeza prácticamente? Bueno, lamentablemente, una vez más tuvimos razón. Y digo lamentablemente porque las soluciones no llegan. Lo dije públicamente. Esto es que se curaron cáncer con una medida. Estas medidas que en muchos casos, digo, precios cuidados o precios regulados, lo que fuera, son medidas que funcionaron en un modelo económico y de país que nosotros propusimos. Y por eso durante nuestro gobierno funcionaron, con mucho control, por supuesto, porque bueno, también acá hay una cuestión estructural que es quiénes son y cuánto poder tienen quienes forman los precios en Argentina. Sí, son muy pocos. Cuando se habla de ir por la regulación en esa instancia, bueno, empiezan a decir que no sos un gobierno que respeta la libertad de mercado o lo que fuera. Entonces, me parece que hay cosas muy estructurales que tienen que ver con la historia de la Argentina y después hay cuestiones de medidas que el gobierno tomó, podrán ser electorales o no, lo que fuera, pero lo cierto es que el modelo que Macri plantea no va a funcionar. Y lo dijimos y digo, lamentablemente es como lo planteamos porque finalmente no lleva a la solución a la sociedad. ¿Y en la Cámara se siente, se transmite esta sensación de malestar que se ve afuera, digamos, se escucha? Pero sí, absolutamente, absolutamente, porque hay que pensar todas las sesiones que nosotros hemos tenido con el pueblo movilizado en la calle, con sectores sindicales, gremiales, y esto no es que el sindicalismo o una parte del sindicalismo ha decidido ser o molestar al presidente, es que están representando, digo, se estaba anunciando el paro del 30 de abril, de representar ese malestar que hay en los sectores trabajadores y en los sectores de movimientos sociales, que no son trabajadores del sector formal, no es un asalariado. Entonces, digo, lo hemos visto en el Congreso, el oficialismo lo ha visto en su cara, digo, pero bueno, no hay una reacción o prefieren responder a intereses absolutamente foráneos y compromisos. A ver, no nos olvidemos quién apoyó la campaña política de Macri o dónde se definió su candidatura y no fue en Argentina precisamente. Entonces, a veces cuando hablamos, viste que yo siempre insisto con los temas de lo internacional, porque a veces nos parece que es algo muy lejano, que no tiene nada que ver, y todo tiene que ver, estamos entrelazados. El apoyo a Macri fue una decisión que tomaron en otro país, no en Argentina. Después, bueno, hubo argentinos que creyeron, que confiaron, que les pareció que era la mejor propuesta, bueno, y finalmente ganó. Y en eso nosotros somos absolutamente respetuosos del voto democrático y popular. Tampoco fue tan grande la diferencia por la que Macri ganó, ¿no? Y en un balotar. Pero, bueno, es cierto que fue votado. Bueno, finalmente decepcionaron a todos quienes los votaron. Pero nosotros dijimos siempre lo que Macri iba a hacer. Y el clima electoral se está sintiendo también dentro de la Cámara de Diputados. Sí, sí, nosotros vemos que el oficialismo y el gobierno están muy nerviosos. Lo vimos cuando la apertura de sesiones, el primero de marzo con Macri, y lo vimos a Peña en la sesión pasada del jefe de gabinete en nuestra Cámara. Sí, vemos que en el gobierno hay un grado de nerviosismo, que lo electoral les pesa mucho. Ellos están todos los días saliendo a ratificar la candidatura del presidente. La verdad que es difícil, ¿no? Es comprender un liderazgo si todos los días hay que decir yo soy el líder, yo soy el líder, ¿no? Mientras que, bueno, en otros espacios se ve claramente quién lidera, ¿no? Y ustedes como bloque, ¿cómo están en este sentido? ¿Están unidos? ¿Están encaminados? Sí, sí, el bloque de Frente para la Victoria está trabajando mucho. Como bloque de diputados, legislativamente estamos presentando proyectos todos los días, estamos teniendo nuestras reuniones de bloque, tomando decisiones en conjunto, conversando, trabajando mucho, mucho en conjunto. Estamos recibiendo a los sectores afectados. Bueno, ustedes saben que con la presidencia de la Comisión de Ciencia, este martes recibimos, fue una reunión que duró cuatro horas, la reunión de comisión, porque recibimos a más de 60 directores de institutos del CONICET, recibimos a tres de los ocho miembros del directorio de CONICET, entre ellos la representante del sector industrial. Bueno, también recibimos el acompañamiento por escrito de Tulio del Bono, nuestro secretario de Ciencia de la provincia, que es el representante por las provincias en el CONICET. La verdad que la trayectoria y el respeto que se le tiene al bono lo hace estar en ese lugar. Nos ha mandado, además, Tulio, importantes sugerencias. Vamos a coordinar una reunión en los próximos días. Bueno, allí hemos visto la realidad de este sector, pero lo mismo ha ocurrido con los afectados por los créditos SUBA, los que quedaron sus viviendas a mitad de camino con el PROCREAR, que con la devaluación que hubo, ese dinero del préstamo no les alcanzó para concluir sus viviendas y tampoco se podían ir a vivir porque con la instancia de construcción que les faltaba no se podían ir a vivir esa casa. Entonces estaban pagando el crédito, estaban pagando el alquiler. Digo, la situación es muy compleja. Hemos recibido a los productores, a todos los sectores afectados, porque la verdad es que todos los sectores están afectados, salvo el gran sector de las finanzas y agroexportador, el resto de los sectores productivos de la Argentina están todos perjudicados, preocupados, angustiados. Bueno, el bloque ha trabajado en recibirlos, en generar propuestas legislativas. Y bueno, yo siempre digo que donde hay trabajo y convicción, bueno, la unidad se da naturalmente, si es que en ese sentido el bloque está muy sólido. ¿Y se transmite en la Cámara de Diputados esta unidad que se quiere buscar para tener algún candidato alternativo, digamos, a Mauricio Macri, que sea otra propuesta y que pueda cambiar el rumbo? Bueno, de eso se tiene que ocupar Macri. Nosotros no tenemos que ocupar de nuestros propios candidatos. ¿No diga ustedes de la oposición? Bueno, yo principalmente considero que la candidata debe ser Cristina, ¿no? Pero esa es una decisión que Cristina tiene que tomar y que... Mira, la política es una actividad colectiva, pero siempre hay un momentito de decisión que tiene que ver con cosas muy personales, ¿no? Y es, bueno, decidir asumir un rol, una tarea. Mira, esperamos quizá tener alguna novedad cuando ella vuelva. Recordemos que estos días no han sido en lo personal muy buenos para ella. Fallece su madre, su hija con su salud. Pero Cristina es una mujer con mucho coraje, muy fuerte y con convicciones. Entonces creo que si ella comprende que su tarea es liderar y estar al frente, va a liderar y va a estar al frente, ¿no? Después hay otros compañeros que también tienen aspiraciones y que son muy válidas y que los respetamos porque tienen trayectoria, porque han gestionado, porque han hecho, porque llevan años, que tengan esa aspiración, digo, Urtubey o La Baña, es válido. El tema es priorizar el proyecto colectivo. El tema es que no se genere tal dispersión del electorado que después se dificulte el triunfo, porque el país está en una situación muy grave. Me parece que todos los sectores políticos y los dirigentes con mayor nivel de responsabilidad política tienen que priorizar que al país le vaya bien. Daniela, de ser candidata a Cristina, ¿crees que también debería haber puertas adentro del frente que ella le encabece algún replanteo para decir, bueno, perdimos en el 2015 por esto, ahora que tenemos la oportunidad de volver, veamos cómo cambiarlo, digamos, cómo replantearlo? Sí, pero eso desde el día que perdimos lo venimos hablando y trabajando y trabajando en la autocrítica y el pensar qué es lo mejor para el país, cuáles han sido los errores, las equivocaciones, qué no estuvo, qué faltó, qué fue de más. Así es que en eso, desde el día de la derrota que se viene trabajando, siempre es una tarea difícil, por supuesto, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que eso está. Yo destaco también el trabajo que hace la Comisión de Acción Política del PJ, que encabeza Gioja como presidente del partido. Él también se ha dado una tarea de convocar a presidentes y a dirigentes de otros partidos políticos por fuera del justicialismo. Me parece que eso es muy valioso. Él hoy mismo está en actividades con el PJ de Santiago del Estero, mañana en La Rioja. Es decir, hay una tarea de recorrer, de moverse, de caminar. Bueno, creo que eso es bueno. Creo que los resultados electorales de los gobernadores peronistas han sido muy importantes. Creo que lo de nuestro gobernador Uñac ha sido muy importante. Lo de Bordet en Entre Ríos. Bueno, se espera que en Córdoba también salga todo muy bien. Bueno, y así en Tucumán. Bueno, se va a ir construyendo. Hay tiempo. Por ahí los tiempos de la política son muy particulares. Exacto. Sí, sí. Por ahí a nosotros nos desespera. Un día puede ser una eternidad. Claro, que no haya definición por allí. La gente nos desespera. Y nos pasa cuando caminamos. Bueno, en San Juan, que hemos estado bien anticipados en elecciones, hemos salido a caminar. Siempre estamos en los barrios, caminando, trabajando. Pero bueno, cuando hay clima de campaña no es como que todo eso se profundiza más. Uno sale más regularmente todos los días a charlar y a uno le pregunta. Y dicen, bueno, ¿quién va a ser el candidato? ¿Cuándo va a estar? ¿Qué se define? No hay como frente a esa incertidumbre de cuál va a ser el resultado final y definitivo del modelo económico de Macri de acá a diciembre, porque más allá de que estén los candidatos, lo que fuera, el mandato se entrega el 10 de diciembre. Es decir, faltan muchos meses hasta el 10 de diciembre. Y también el ciudadano, la gente quiere saber qué va a pasar. Son muchos meses, son cuatro, perdón, ocho meses más de vida, de las familias, del trabajador que quiere saber qué va a ser de sí. Hay que llegar a diciembre. Hay que llegar a diciembre. Entonces, hay mucha consulta, mucha incertidumbre, pero también expectativa y también ansiedad de, bueno, ¿quiénes y con qué propuesta? ¿Qué van a hacer? Eso pasa mucho en las reuniones, no solo de compañeros, sino con los vecinos. Así en general, hoy yo veo cada vez más a la sociedad, producto de la crisis, pero también producto de que se van dando pasos en el fortalecimiento de la democracia, que cada vez más nos preguntan, bueno, ¿qué van a hacer? Y además es como que te tienen controlado, ¿no? Y te dicen, ah, pero ustedes en la otra campaña dijeron tal cosa, o ustedes vinieron un día y dijeron tal cosa, y bueno, y lo hicieron, no lo hicieron, cómo, qué fue. Hay una sociedad que también... Hay interés también, ¿no? Participación. Pero que interpela más. Está bueno. Que interpela más, sí. Por ahí hay algunas encuestas, algunos datos sobre si a la sociedad le interesa o no la política. En general, la sociedad se autocalifica como que no. Pero sí hay una sociedad que a la vez interpela más, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué hicieron y qué van a hacer? Claro, está bueno, ¿no? Porque... Por supuesto. Son, digamos, ustedes tienen un cargo o un rol que le da el voto de ese ciudadano y que te interpele, es como dar la explicación a él, sí. Y la representación, ¿no? Que es estar en el lugar de. Entonces, usted está en el lugar de un montón de ciudadanos y ciudadanas. No nos olvidemos, ¿no? La participación de la mujer en este último tiempo. Y también cómo los sectores femeninos, los movimientos de mujeres, han ido poniendo temas en la agenda. De hecho, el miércoles estuvimos votando algunos temas vinculados a endometriosis, que bueno, es también declarar el día de la endometriosis. Pero bueno, para hacer visible esta enfermedad que afecta a más de un millón de mujeres en la Argentina, por ejemplo. Daniela, ¿y cómo evaluás vos que ha influido o no en la imagen, intención de voto, todas estas causas en las que ha sido citada Cristina, que ha habido una sucesión de por allí causas en la justicia? Una justicia también bastante cuestionada, ¿no? Que la ha llevado a ella. Mira, yo creo que el saldo de Macri es una herencia que sí será pesada en dos sentidos. En muchos sentidos, pero en dos, yo quiero destacar dos. Macri nos deja un país muy dañado económicamente y Macri nos deja un país muy dañado institucionalmente. No solo porque hubo decretos que empezaron a dejar sin efecto leyes, no solo porque se sancionaron leyes que la verdad son un mamarracho, sinceramente como legisladora no he acompañado esas leyes, pero además de eso, un vínculo del Poder Ejecutivo con la justicia, que no ha sido lo que debiera ser en una república, un vínculo con el legislativo que tampoco ha sido, porque el Poder Ejecutivo todo el tiempo ha ido avasallando al Poder Legislativo o ha intentado avasallarlo, ha intentado avasallarlo. Esta fábrica de causas, de espionajes, de servicios de inteligencia desmadrados, sin conducción política o utilizados para perjudicar a sectores políticos, cuando citamos al juez Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión que preside Leopoldo Moreau y de la que yo soy vocal, nosotros pudimos ver con pruebas en mano de parte del juez que en un acto de suma responsabilidad y valentía, el juez fue él personalmente al allanamiento y tomó lúcidamente la decisión de inmediatamente hacer un allanamiento en la casa de D'Alessio, lo que le permitió contar con un montón de documentación. Son cajas y cajas de documentación, son megas y megas de información digital. Y nosotros pudimos escuchar y ver en comisión públicamente cómo D'Alessio estaba vinculado al gobierno, a Macri, a Patricia Bullrich, en el armado de las causas, en la extorsión, a los empresarios, a políticos. Entonces, Stornelli, fíjate cómo en estos días, cuando empieza a avanzar esa causa y el gobierno empieza a quedar involucrado, cómo los medios afines al gobierno no hablan más del tema. No se habla más de nadie. Se pregunta, D'Alessio sigue preso, no sigue preso, fue a declarar, ¿qué va a pasar con Stornelli? Y ayer, antes de ayer, Bonadio acusa a Cristina en otra causa más. La verdad que al lado de la debacle que hay, ya nadie les cree. Porque además, en todos estos años de persecución judicial, no han podido encontrar nada. Son todos dichos de dichos, de cosas, de inventos, de nada. Entonces, está claro que hay una decisión de perseguir, bueno, a la líder de la oposición, como ha ocurrido también en Brasil, ¿no? Y finalmente Lula está preso. Sí, después todo lo que vino con Brasil, ¿no? Dilma, bueno, Lula. También hubo algún intento, alguna cuestión en Chile contra Bachelet, pero bueno, finalmente transitó el proceso sin mayor novedad, pero digo, también contra la presidenta Bachelet hubo algún tipo de causas y de intentos de involucramiento, ¿no? Bien, entonces habrá que esperar, Daniela, para tener más definiciones en torno a qué decisión de entrar a Cristina. No, bueno, yo creo que, bueno, también hay plazos, ¿no? Sí, sí. Que es el 20, 22 de junio. De junio, sí. 22 de junio. 22. Que hay que cumplir, así es que el 22 de junio seguro lo vamos a hacer. Ahí lo sabremos, sí. Para ponerle un poco de simpatía a esta, que no es una decisión fácil y que, bueno, y que todo el mundo se está preguntando, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Y esa vida depende también de las decisiones políticas que se tomen y de quiénes son esos decisores políticos. Digo, no es lo mismo Macri que Cristina y así sucesivamente podríamos hacer un montón de comparaciones, ¿no? Claro. Te traigo al ámbito local ya antes de cerrar la nota, que está muy linda la charla. Gracias. Por eso no me has entendido, Daniela. Bien, bueno, ahora se vienen el 2 de junio las generales aquí en la provincia, en Causete. Bueno, ¿cómo ves que finalmente fue Romina Rosas la que ganó las PASO? ¿Cómo la ves a ella? Sí, son muy buena elección. Son muy buena elección, Romina. Bueno, yo creo que... Te preguntamos de Causete porque te... Sí, no. En el corazón, claro. No, yo creo que la intendencia está prácticamente recuperada. Por supuesto que siempre hay que continuar con toda la elección, hay que seguir trabajando, pero yo creo que, bueno, que Causete está prácticamente recuperado. Todos los sectores que han ido participando de la interna, bueno, se va conversando, se están sumando. Ya el día lunes comienza la campaña y, bueno, comenzaremos a caminar igualmente el espacio de todos, que es el espacio que la compañera abrió en Causete. Está con actividades todas las tardes. Hoy y mañana se va a estar con el servicio de vacunación, que es importante, sobre todo en esta época, en la tarde. Bueno, han habido algunos talleres. Y, bueno, sobre todo lo importante es esto, que los distintos sectores del Frente Todos de Causete, bueno, están en conversaciones y eso, bueno, va a ayudar, por supuesto, a prepararnos y a consolidarnos para la campaña y para el 2 de junio. ¿Vos también vas a estar colaborando en Causete? Sí, totalmente. Y también hay mucha expectativa, creo, con Rivadavia, con Santa Lucía, si es que, bueno, es muy un, nos da mucho entusiasmo, ¿no? El poder recuperar departamentos. Así es que sí, vamos a trabajar de lleno en la campaña hasta junio. Bien, bueno, te agradecemos la visita, Daniela, y, bueno, haber compartido y haber charlado con nosotros sobre diferentes temas. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Bien, nosotros hacemos una breve pausa en esto que es el diario 35 y después continuamos porque seguimos hasta las 14 en 20.